Sallalo si sube o y baja Switch abierto Bajo, muy bien Ese es el switchcito el que está malo Bueno firmistas, vea Switchcito elevavidios Comercialmente conocido como el switchcito Del Nissan Mars En conexiones Muy básico, muy sencillo Pero muy práctico La alimentación positiva en la mitad es el cablecito rojo Estas dos puntas Enseguidita del rojo Son las dos señales negativas Directas Y las dos puntas, el azul y el verde Son las salidas por cable Hacia el motorcito Para subir Y bajar Comercialmente este switchcito con este diseño Así particular no se consigue Tan fácil Tendríamos entonces que venir a adaptar Un switche comercial Sencillo Y aquí en la parte de arriba En la carcasita Donde ajusta este switch Hacerle una modificación Vamos a chequear este switchcito Para confirmar si está bueno o está mal Para un lado voy a alumbrar Para el otro lado también Muy bien Doce y las dos de la tarde 2021 Por un lado spooky Sán